Sobrevivir al día a día se ha vuelto un dolor de cabeza para los taxistas, a quienes los recursos ya no les alcanzan ni para la gasolina. El continuo incremento de la gasolina ha hecho que los ingresos de los taxistas se vean disminuidos hasta en un 60%. Así lo habría revelado un estudio realizado por entidades crediticias del país, hecho que confirman los taxistas. Según los expertos, entre gastos fijos y anuales, la plata ya no les alcanza a los taxistas para sobrevivir. Los gastos fijos incluyen en promedio la cuota del vehículo, el producido, combustible, comisiones de las aplicaciones, lavado y gastos relacionados con la alimentación. Por otro lado, en la categoría de gastos anuales se encuentran el seguro de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, que oscila alrededor de 1.400.000.000 de pesos. Esta será una de las motivaciones que llevarán una vez más a las calles a los taxistas en Paro Nacional el próximo 9 de agosto.